¡Es un sonido! Si usted no lo está viendo, esto es Telemedicina Señora. Agradecemos por el apoyo a los integrantes del Grupo de Rescate Garza, a la gente de Activación Emotiva, y a todos ustedes por ser parte de este maravilloso programa. No, no, cancel esto ahí. Mente, ¡a no! Recuerden, los puntos Telemedellín, solo tienen que ver el canal Telemedellín, si veo otro canal pues no participan en los puntos Telemedellín, me parecen muy pendejos, pues muy bobos, si ustedes ve otro canal, tiene que ver es este canal se escribe en www a ver puntos.telemedellín.tsv ahí lo escribe y gana premios mensualmente y atención, casnada voy a estar allá el 2yotusbre en Misisazga el 3yotusbre en Mostral el 4yotusbre en Canglare el 5yotusbre me devuelvo para Colombia ahí está, informes tripla oleosos, va el paspi puntos.com puntos.com, ahí están todos nuestros eventos todos, todos, de la gira que tenemos de aquí hasta el 2026 tenemos nosotros ya todo copado vos te imaginas no, ojalá ven mendigando para mañana tener trabajito entonces señores este programa es un programa especial porque con alguien un orgullo colosbiano vamos a tener en este sofá a un gran colosbiano un hombre que ha defendido a Colombia en las buenas y en las malas querido por todos seguido por muchos nos ha hecho quedar bien internacionalmente en todas partes no, no, un vascan con ustedes es un orgullo y vamos a tener al gran Iván Ramiro Córdoba yo, pues, papá muy bien, gracias ¿está ahí, caballero? muchas gracias un gusto, un gusto tenerlo por aquí ¿sí o qué? ahí está la foto viejas, viejas, golosas qué vueltas no, muchachas control ¿quieren vueltas? listo, listo listo ya, ya ¿quieren una vuelta Iván Ramiro? sí bájale al seguro van, sáquenle un permiso una vaina y él les hace vueltas ¿cómo te cuesta que te digan? Iván, Ramiro, Ramiro no, me gusta Iván Ramiro Iván Ramiro sí, ya, sí listo, Iváncho bueno, eh Iváncho sí, que Ramiro ahí, Ramiro Iván es verdad que naciste en Río Negro pero viviste en Caramasta ¿sí, verdad? no ¿dónde? en Caramanta no, no vivió en Caramanta dice, entonces no vivió en Caramanta porque esta era una pregunta que teníamos tengo entonces don Matías Cañagorda tampoco no, no listo es para pegarle alguno no, es para pegarle alguno no me entiendo no pues si sigue le pega alguno porque muchos pueblos de Antioquia sí recorrían sí, sí pero ¿qué recuerdo ustedes cuál es el recuerdo así de Río Negro de Río Negro yo nací en Medellín pero me crié en Antioquio prácticamente en el oriente antioqueño y en Río Negro me hice futbolísticamente y cuando eras chiquito entonces ¿dónde estabas? ¿cómo así? vivía en Abejorral Campamento Zaragoza Santuario Caramanta me decí Caramanta hombre me decí Caramanta para decir si le pego yo alguna me contaron la gente de Caramanta que cuando eras chiquito que salías a jugar con tus amigos al parque y había un olor y que salías a un olor y había quemando ¿qué? que eucalipto eso eucalipto porque yo me imaginé cuando salía a los parques a ver quemar y yo eucalipto o sea y a usted trae mucho ¿quién quema eucalipto? ¿cómo así? lo que pasa es que el eucalipto pues acá antes se recogían las hojitas que caían por la carretera se amontonaban y se queman y todavía entonces esa pues yo recuerdo mucho las mañanas siempre que me levantaba y sentía este olor a eucalipto y todavía lo lo percibo y cada vez que que vengo a Río Negro que que estoy por mi casa siento ese olor y se me vienen un montón de recuerdos bacán o sea que pasas por un turco y que nostalgia ah sí tremenda pasas por un turco ¡ay! el eucalipto mi tierra claro si veis pero es verdad que ojo que te iban a robar los tenis cuando chisquitico uno de ustedes y que usted no lo debo robar ¿cómo así es mal? ¿usted qué les dijo? no nosotros fuimos al pueblo a vender unos periódicos recogíamos periódicos en el barrio íbamos al pueblo los vendíamos y recogíamos platica para nosotros para para tener pues entonces de regreso ya nos habían echado el ojo un grupito una pandillita pues de de pelado ahí sí y usted ni modo de cogerlos como los perros a periódicos no nosotros éramos eso no quemaban neucalipto ya si periódicos no no y nosotros más sano pero bueno entonces de regreso nos agarraron en como 4 o 5 con pues con navaja y todo no yo le entrego lo que sea no yo le entregué todo menos los tenis porque voy a quedar en pelota menos en tenis porque es que los tenis me los había apenas acababa de regalar mi mamá hacía dos días y yo no me los había querido poner hasta hasta ese día y yo le dije me los voy a poner voy para el pueblo a chicanear pero tú me disteme lo que sea menos los tenis no no claro entonces sacamos la plata ellos sabían que nosotros traíamos plata sacamos la plata le dimos todo y entonces empezaron a mirar porque vieron que era poquita plata empezaron a mirar para arriba abajo esos tenis bájate los tenis y yo no hombre yo como a bajar de estos tenis o menos pues que me volé de duda el problema listo listo llenate con esos tenis puede llenar no el problema es que estaba mi amigo ahí entonces a mi amigo lo amenazaron y le hicieron así lo puntaron pues con con una navaja y entonces yo empecé a bolear las piedras desde afuera desde lejito claro desde lejos empecé a bolear las piedras y claro se fueron a abriendo un poquito salió mi amigo se escapó y empezamos a bolear las piedras y se fueron pero veo dos talentos tuyo ahí ¿cómo? dos talentos uno para correr y otro para no darle con las piedras que le tirabas a ellos al amigo claro o sea como tan tan porque estaban cerquita lo más fácil yo le entrego no lo sé ni yo le entrego no pero muy bien no se dejó una plaza no se dejó así es verdad que vos aquí dice le cogías las pelotas a los de nacional pues que era recoge bolas a veces de los de nacional ¿cuándo ellos iban a Río Nervio? sí ese era un premio que tenía muy mal imagínese recogías las pelotas a los de nacional no porque hay una cosa de fútbol que lo recoge pelota así se llama recoge pelota o recoge bola si ustedes le meten pues sí sí bueno nos poníamos ahí alrededor de la cancha y nosotros lo único que esperamos era que terminara el partido para ir a pedir autógrafo sí claro yo no decías algún día yo no pues imagínate uno viendo ahí los jugadores de nacional y y pues al al menos acercarse a ellos ya para uno era una cosa impresionante ¿y a quién le pediste ese autógrafo? ¿qué era eso? pues mira a mí hay una cosa que me tocó mucho porque le pedí un autógrafo a un jugador bueno no sé si fue a un jugador no me acuerdo de un equipo profesional y eso me tocó mucho él me negó el autógrafo ah que llamado pero entonces desde ahí yo no es o sea de estas cosas uno como que piensa y yo dije joder pucha si el día de mañana llego a ser un futbolista o algo así a ningún muchacho le voy a negar un autógrafo así tiene que ser así tiene que ser entonces tenemos una cosa aquí y es tráigame ochenta lapiceros porque son novecientas las personas que están aquí no hay problema eso esa sí tiene que ser no muy vascano me gusta mucho eso porque uno tiene que repartir autógrafo yo hasta les pongo a mí me dicen ¿fue un autógrafo? yo les pongo J Balvin diga que J Balvin también yo les pongo ahí Juanes y la gente va feliz yo les pongo Susy Juanes la gente ahí diga que estuvo Juanes también Benny ¿cómo es eso? ¿es verdad o no? me dijeron en Caramanta que quería ser ingeniero forestal sí es verdad ingeniero forestal por el eucalipto no, no mentira no, no ya, ya, ya te marcó te marcó el eucalipto pero sí quería ser como ingeniero no, me gusta ingeniero forestal o ingeniero mecánico mecánico o sea, cuidar palos cuidar carros alguna de las dos no, soñaba con la mecánica de aviación me gustaba mucho yo que me estreso haciendo un avión de origami de aviones o sea, te gustaban pues los aviones y toda la pero, pero ¿por qué no piloto y si me escánico? porque o sea, yo estudié en la industrial que era un colegio técnico sí, en la industrial en el río exacto entonces en las tardes hacíamos la parte técnica que cada uno elegía su materia yo elegí mecánica y me gustó mucho entonces ya estaba pensando en eso después tenía las dos opciones que era ingeniería forestal que me gustaba mucho la naturaleza y todo el eucalipto el eucalipto y todas esas cosas que el eucalipto es bacano el eucalipto le quita a uno todas esas cosas de la nariz y todas esas cosas vení vos sos papá hablamos de familia ya tenés tres chisquiticos ¿verdad o no? chisquiticos no tanto ¿cuántos tienes ya? 15, 11 y 7 ah, pues están chisquis ¿cómo se llama? es verdad María Belén María Palosma y José Miguel no, Juan José ah, Juan José vení aquí Juan José entonces este bobo de caramanta está puesto lo vuelvo a ver es que me pasaba una agenda de caramanta ¿cierto? y esos tres chiquitos por ejemplo ¿tú qué es lo que más le enseñas? a ustedes tienen que aprender la vida tal cosa algo que tú le dices inculques a tus hijos no, a mí me gusta mucho es hacerles ver y notar lo que hacemos con la fundación la fundación que tenemos que ayudamos a los niños ¿cómo es que se llama? además Colombia te quiere ver además pero ¿cómo se llama la fundación? Colombia te quiere ver no, yo sé Iván pero decime el nombre de la fundación para poder continuar Colombia te quiere ver ¿dónde? así se llama la fundación Colombia te quiere ver Colombia te quiere ver además porque es que ellos así se la dedicamos a Santos Colombia te quiere ver ¿de qué se trata la fundación? no, además ¿por qué es que ellos ¿por qué? porque es que como hacemos varias manifestaciones eventos y son varias cosas las que hacemos con la fundación ellos siempre me preguntan ¿papá ¿para dónde va? oye ¿papá otra? sí y yo le explico qué es lo que voy a hacer porque después cuando vengo a Río Negro cuando voy a Río Negro a la fundación nosotros ayudamos con restaurantes escolares le damos 150 a 150 niños le damos de comer todos los días de escuela y cuando venimos a Río Negro trato de que ellos me acompañen vamos hacemos el almuerzo con ellos compartimos con ellos y así muy bacano me gusta así de sentido social es que a uno uno es famoso y reconocido para que además de tomar esa foto y ser famoso y de firmar todo es para ayudar porque uno tiene que ayudar a los demás así hago yo chupame este penco me voy de restaurante a restaurante pidiendo almuerzos para el hijo mío para los sobrinos cada cual tiene su estilo cada cual tiene pero muy bueno que les inculques el sentido social y trabajar por los demás tus hijos son italianos nació en Italia yo nacido en Italia y vos soy italiano también o no no yo soy colombiano pero no sos ciudadano no saqué el pasaporte si ah tienes dos cuando vas viajando ¿cuál pasaporte presentas? el italiano porque la van a entrar a uno de todas las partes pero es verdad eso ha ido cambiando ha ido cambiando pero en serio uno llega eso ha ido cambiando pero uno llega a la puerta colombiano háganse aquí señor siga usted siga usted siga usted siga usted no pero eso ha ido cambiando gracias a personas como él cierto y como otras también otros artistas y otros deportistas como todos muchos que hemos tenido aquí en este sofá que han cambiado la imagen del país pero eso se ha cambiado ¿cuánto tiempo fue que volviste en Italia? llevo 15 años y medio ¿ah vos vivís allá? sí todavía vivo y tu casa más o menos ¿por dónde queda? está la orden no en serio eso se lanza la tira prendida yo la agarré la agarré si yo la tira prendida si la agarra bien ¿y en qué ciudad más o menos? más o menos ¿cómo? ¿qué ciudad es donde volviste? ¿cómo? ¿cómo? no, no yo como y toda mi familia también no, así es llama la ciudad ¿cómo? sí ah, esa no está en el tour que yo manejo yo tengo Romita, Milán cierto, Florencia cerquita de Milán ¿cómo queda cerquita de Milán? es como como el envigado pues de de Milán vamos a buscar ¿cómo en Google? no, como el río negro de Medellín así más o menos ah, listo, listo te voy a buscar Cosmo ay María no, tranquilo yo le caigo yo le caigo no, pero somos bastantes somos bastantes y vamos a una cosa que es al tablero con sus cierto tranquilo vos fuiste una de las mejores defensas de Colosbia y de toda la historia en Colosbia señores y atención el mejor fue elegido por los hinchas del Inter de Milán como el mejor defensa de toda la historia de Milán un aplauso para él no, no, lo gana cualquiera yo no me lo he ganado por ejemplo no, me diga a mí me mandaron ese premio pero yo dije déselo a Iván que debe tener un buen defensa cierto buen defensa que debe tener una cosa listo sonrisa sonrisa defensa que sonría alesgría yo leí en una entrevista que yo leí que usted dijo un defensa tiene que tener visión 360 ¿cómo me explicas esa vaina a mí pues? yo tengo 20-20 pero yo 360 no no un defensa tiene que saber qué pasa atrás qué pasa adelante qué pasa a los lados porque es la última barrera que puede pasar el equipo contrario o el jugador contrario antes de llegar al arco entonces usted tiene que saber mejor dicho tener visión de todo lo que está pasando alrededor como en una orquía pero en fútbol pues uno está ahí y uno ¡ta! 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 por ver es que los perritos ¿ustedes han visto los perros? ¡qué! ¿qué es lo que está pasando aquí? tiene que estar uno muy atento yo eso solo lo he visto en el exorcista que la vieja voltea 300 pero bien listo 360 y tras bien leí Iváncini Iváncini es Iván en italiano Iváncini que el de Benza siempre tiene que hacer sentir incómodo al delastero ¿cómo así? usted se tiene que convertir en una pesadilla para el delantero o sea el delantero le tiene que respirar en la nuca que él se dé cuenta que no se puede mover o sea que no la va a tener fácil en el partido todo va a la orgía todo va incomodo incomodidad venga pero porque es que yo leía yo decía hacer sentir incómodo un delantero yo ¿qué le diría? yo un delantero yo le digo tenés unos ojos tan lindos culicas ¿te imagina la incomodidad de Germán? el delantero corriendo y no ¡qué pata! rico y el manejo ¡ah! está incómodo está incómodo se vale mucho lo que estresa rojo le dice ¡qué ojos! no me mire así que me enamora ¡ay! pues yo imaginé que era sentirícomo al tal hablando pues que vos estuviste con Pacho Maturana y todo ¿en serio usted conoció al papá? a Francisco a Pacho a Pacho ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué hablaste con él? ¿qué le dice uno al papá? entonces ¿qué? ¿Pacho ¿qué maneja o qué? ¿qué le dice uno al papá? yo siempre he pensado si usted estaría con el papá ¿usted qué le dice al papá? eh ¿se me viene esa? no, uno no sabe ¿qué hablaste con el papá? ahí hablamos de San Lorenzo ¡ah! porque él es hincha de San Lorenzo exacto el papá está muy bien San Lorenzo que el papá es hincha de él no y muy muy bueno entonces ¿qué le dijo él? esa jugada que usted hizo tal día no no, no, no yo no le dije nada de eso solamente le dije que que si él me lo permitía y mi Dios me lo permitía le quería llevar una una camiseta mía de cuando yo jugaba en San Lorenzo y él iba al estadio a ver los partidos ¡no! o sea el papá iba a ver ¡ay! yo lo más cercano al papá que he tenido es el padre Chucho aquí para que vea usted serio lo más cercano pero muy bien mis limitaciones muy vascano muy vascano que uno conocer a los papás y todo hoy estamos hablando de los enasmorados el amor es muy importante vos ¿cómo enamoraste a la chicuela? ¿cómo la enamoré? invitándola a una fiesta y y no sacándola a bailar ¿cómo haces? mentira mentira ah la inventó indiferencia indiferencia vinimos pero a ver no me dio pena me dio pena sacarla a bailar o sea era era tanta la emoción que tenía que me dio pena sacarla a bailar ay tan lindo ¿con dónde la enamoró? para mí no lo que pasa es que para mí ya era demasiado importante saber que estaba ahí y con eso yo ya estaba contento yo no sé si ella yo creo que no porque después de eso ella se fue enojadísimo ay así hasta ahora buscando eucalipto para oler eucalipto para oler eucalipto y no me quiere sacar a bailar no pero mire lo que él dio era bonito o sea que si la quería así era yo con Jessica yo Jamie también le invité a bailar y cuando llegamos a el baile le dije usted por allá usted por allá maldita sea si es que no me vean con usted que no me vean con usted y el amor floreció vamos entonces a un corte y ya regresamos con una cosa espectacular que vamos a ver que ustedes no conocen de él que la vamos a observar del gran Iván Razmiro Corso señores y estamos con el gran Iván Razmiro Corso en Desusos que él nació en Caramanta Caramanta es una cosa que estamos inventando que no Caramanta pero un saludo a la gente de Caramanta muchas gracias vení un señor que gastó aquí 15 tístulos usted me dice si me equivoco 15 tístulos esos 18 goles maravilloso es el colombiano que más títulos internacionales más el más grande de todos ganó la chancion con don Mourinho Mourinho es un golazini maravilloso el mejor golazini que nos dio la ONISCA Copa América que tenemos nosotros así entonces lo hiciste vos contra el México contra mí yo me acuerdo lo tenemos aquí tenemos el video mira mira vea ahí está López Cobra tres malitos arriba del maravilloso vea eso vea eso vea eso vea eso que Colombia Colombia mi patria querida Durazo Durazo Colombia eso es que es un homenaje este programa es un homenaje a vos es un homenaje a ti vos que pensaste el momento que hiciste el gol o sea vos ibas corriendo y que que dolor de cabeza maldita sea o que me dolió no no sabía que hacer no sabía como celebrar no sabía que hacer en 10 segundos se le pasan a uno mil cosas de como celebrar tirarse encima a la gente agarrar a los compañeros o sea estaba pensando en como celebrar ahí si no 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 o sea no sabía me tiré al piso y dije que sea lo que Dios quiera después después no sentía más él no podía respirar todos ahí encima todos ahí el tino pero yo decía acá me muero ya ahí es no importa fue un golazo yo lo canté hermano con más ganas vamos con una sesión que tenemos aquí curiosidades curiosidades vení hay una curiosidad que dice ojo te equivocaste de camiseta en el camerismo un día y saliste con la número 10 y yo si es verdad que despistadito puedes ponerse la 10 ay disculpa me equivoqué y eso donde fue con Río Negro y le tocó al compañero me jugar con la 2 y por qué y porque ya no me podía cambiar en la planilla si no perdíamos el partido ya se había planillado así entonces ya pero eso eso asusta mucho ese partido jugué más bien claro con la 10 claro pero eso asusta mucho al rival yo al rival diciendo parece esta gente es que combo porque mate tiene las 10 de defensa no esa gente es que combo y tiene las 10 de defensa usted imagina y al defensa lo tienen la mitad repartiendo balón no no pero vale y otra curiosidad curiosidades vení dice aquí es verdad que saltas hasta 75 centímetros saltado en tu época pues pero 75 más o menos donde 75 será que por así que man para brincar pero tú tuviste algún entrenamiento especial o eso o una buena no yo creo que eso es de de naturaleza con los tenis a los que no te he quitado no y después pero es que no quería que me los quitar no y después yo con mi entrenador vimos que como que estaba saltando bien mentira él empezó a hacerme un trabajo específico sobre eso y yo no sé yo desde pequeño igual yo veía cualquier cosita y quería tocarla saltaba veía un obstáculo y decía yo tengo que superarlo no sé si todo eso sirvió claro claro eso de alguna cosa sirve y veía brincando así eso es una característica de los buenos defensas que tienen que los que brincan mucho y rápidos esos los persiguen mucho en Argentina así que yo sé y a mi hermanita también ella salta y le dicen brincona la brincona ya tiene tres hijos de cuenta de esa brincadera pues ella no dice que es brincona sino de útero sociable ella es y ojo otra curiosidad ven yo no sé hermano pero a mi me pasaron el gasto que todos los futbolistas y yo no sé qué puro sonido de vallenastos salsa y tal pero que vos es que tocabas sax saxofón alcancé a tocar una canción si tocó una canción ya la toca tenemos un saxofón aquí no no hombre no venga toque lo que sea pase tráigame el saxofón eso fue hace 15 años eso recordar el vivir recordar el vivir como escoge un saxofón empecemos como escoge eso es todavía lo tengo si yo ni que hace yo lo más cercano a un saxofón que esto es Lisa Simpson de resto papá no te eso no ni me acuerdo pero bien ahí está pues se mete ajá 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 a los dientes ajá 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 y ya después toca ajá pero bueno sabes la técnica esa es la técnica que nos suene otra cosa pues que nos suene para mi que está mal el saxofón no está mal está mal el boquillado cierto y los dos es que no espere es que usted si toca eso yo también toco tengo un instrumento grande que yo toco en serio yo toco un gran instrumento he ensayado miles de noches y músico vea aquí tenemos este instrumento tenemos gracias tienen que traerlo entre varios y todo ya 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 ahí ahí muchachos ahí tranquilo ahí suéltelo ahí no que yo toco el instrumento tengo que traerlo entre varios y esto como se abre y esto como se abre con balado yo eso ya eso ya gracias aquí tenemos este instrumento qué si si no qué lo que pasa es que es un es un instrumento con un ego muy grande Muy delicado. Muy delicado, mire. Fai, yo es tan malo para tocar que toqué esto y no sonó. Eso sí es muy petardo. No, anda este manillo y nos quebramos. A ver. Pero está la gente en la casa. Sí suena, sí suena. Un aplauso para Iván Ramírez. Ya sé que ahí lo sabéis tocar. A la modelo, muchas gracias. Un aplauso para él. Guárdeme esto, guárdeme esto, por favor. Con toda la delicadeza. Ve con Dios. A la payasada. ¡Ah, el hijo del padre Chucho, veanlo! Hermano, lo felicito. Usted tiene, es que, lo va a regalar esto. Su regalo. Para usted hay unos mug y unas agenditas para los chiquitos. Las agenditas están en italiano por si él no trae nada. Y unos agenditas para que tome chocoladas o cualquier cosa. Y vamos con una cosa que se llama la silla gasnadora. Un, dos, tres. ¡El niño! Venga, venga, pa' acá. Venga, y el chiquito, ¿cómo ganó? Le vamos a regalar. Venga, pasca. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tos más? Eso, Tos más. Véan, le presento. Iván Rasmiro Corto. A Tomás, ya nos conocíamos. ¿Sí o no? Y le va a regalar este Don Isbán, si usted le puede. Ay, le gusta ahora todo. Esta es la camiseta que le voy a regalar. ¿Cierto? Me vas aquí. ¿Qué tiene? Atlético Chupame este penco. Es el equipo mío. Y el dos. ¿Cierto? Que es Cordos va. Y el niño, esa es chiquita. ¿Le gustó la camisa? Ah, sí. Eso, entonces, ¿pa' qué la autografía? Ahí le queda, mijo, ahí le queda. Entonces, la vamos a autografiar. Tenga, me acá. Tenga, de asquí. Eso. O sea, uno tiene una mesa de esas y le dice, no, yo tenga la aquí. Eso, esta camiseta, lo bueno de esta camiseta, Tomás, es que te va a servir hasta que tengas 50. Que los niños crecen rápido esta camiseta. No, oiga, la va a cuidar, ¿cierto? Ahí le está firmando Iván Razmiro Córdoba. Un aplauso para el chisquito. Ay, ¿se la puedo firmar yo también? Venga, yo la firmo. Yo también le pongo aquí. Le pongo esto. Y todo el mundo va a la año. Bueno, a Suso el Pazpi. ¿Le pongo Juanes? No, no, bueno. Para usted, muchas gracias. Y para usted, chisquito, chóquela, parcero. Chóquela, toma. Eso, todo bien. Y ahí tiene su premio. Un aplauso para él. Ay, ve, regálame el mascador. Eso, gracias. Sí me han perdido muchos. Vamos con una cosa que se llama la pregunta de la directora. Es una mujer fiera. Pelo largo ella. Cejona brava. Dice aquí. Ojo. Es de conocimiento público que la pasta al dente es el punto perfecto para la buena pasta, pero la salsa es el condimento fundamental en la gastronomía italiana. ¿Te gusta el fútbol? Claro que me gusta. Eso, un aplauso para él. Isván. Isvancito, muchas gracias, Isván. No, susavos, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá, hermano, y yo... Pues apenas mi amigo, ¿qué puedo decir, no? Sí, claro, claro. Rafael Vázquez me dijo que me invitaras al programa. Pues yo decía, pero yo, yo voy a ir al programa de eso. Muy bacano, muy bacano. Muchas gracias y... Pues después de verte por televisión, sé que eres una persona muy sensible, eso me tocó mucho, porque vi hace poquito la semana pasada, creo, una parte del programa tuyo y justo lo agarré cuando estaba hablando de la parte social y eso es demasiado importante. Yo creo que... Gracias a Dios somos personas que tenemos más posibilidades que otras, pero tenemos que tratar de ayudar a los demás. O sea, hay muchos de nosotros que podemos ayudar a los demás. Entonces, que sea un llamado para que todas estas personas se sensibilicen y ayuden, porque en Colombia hay mucho, podemos ayudar mucho. Mucha gente que necesita. Así es. Sí, señor. Eso. Yo, ¿qué más voy a decir? Que los quiero mucho. Y que gracias por las palabras. Y ya saben, esta semana, ayude a alguien, haga algo bueno. Ayude a alguien esta semana y verá que todos seremos felices. Aquí, a todos, Dios los bendiga. Sigan viendo Telemedellín y de sus ojos. Nos vemos en ocho días. ¡Chao! Ya se acabó la diversión, pero la risa no parará. Aquí comienza la diversión. Todos disfrutando con de sus ojos. Uno se ríe, el grupo tan caca. Pero a ver su mirada solo dice que caja. Que lo entiendo, lo entiendo. Lo que importa es que se ríe este programa solo sé. El de sus ojos. Con su sol fácil. Y los ríos. A de sus ojos. K Dj Blacks Kingdom A de sus ojos. Uho. T SNES. Uho. Texas. Ats. 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 Australia. Gracias.